Después de una extraña muestra de amabilidad de alguien que se proclamó tu enemigo personal Unas charlas bastante incómodas, la firma de un contrato con un proyecto que quizás tenga más inconvenientes de los que parecería Y un chantajista emocional nivel dios super saiyajin Continuamos con esta historia Y bueno, antes que se me olvide, halo halo, esto es Shadow VL, yo soy Shadow Y yo soy Ale, somos madres E hija, y hoy venimos a resumirles la tercera parte de esta historia Y como no, está de más acordar que al final de este video vamos a dejar un saludo a Lazara Dos personas las cuales han comentado en nuestros videos anteriores Así que si quieres saber a quienes vamos a saludar, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video Y ahora, así que sí, continuamos con la tercera parte de este resumen En este momento vemos a nuestro pobre Han recordando Tuve una infancia horrible Y vemos como había un aviso de desocupar en la casa donde vivía Porque tenían una ejecución de hipoteca andando También vemos cuando dice Mi padre oyó una noche con mi madrastra y mi hermanastro Dejándome a mi solo una deuda de 100 millones de won No cabrón, eso es pasarse de pinche lanza Aún era un estudiante en ese entonces y no tenía esa cantidad de dinero Mi futuro se veía totalmente sombrío Vemos como llegaban los prestamistas a la puerta amenazándolo después que llegaba del colegio Diciéndole, sé que estás ahí adentro, traje el H y destrozaré esta puerta Abre que me deben Entonces él pensaba, debería simplemente morirme ¿Cómo se supone que voy a vivir ahora sí? Una de esas noches él solo sale a vagar en la calle Vuelto loco sin saber cómo resolver su horrible situación Y mientras está perdido en la desgracia que es su vida Se topa por primera vez con Jan Quien es su salvador en ese momento También piensa Pero justo antes de que acabara tomando una terrible decisión Conocí a Jan Con el dinero que me dio como mi bonus contractual Fui capaz de liberarme de toda la deuda en un instante Cuando no tenía a nadie a mi lado Él fue el único que vino a consolarme Me dijo, tienes talento Sabes lo especial que eres para mí, ¿no? Y él sí lo sé totalmente anonadado por él También piensa Él era prácticamente un dios para mí Y realmente entiendo lo salvo de una situación horrenda Gradualmente me fui obsesionando más y más con él Y lentamente, poco a poco Me convertí en un títere que estaba pendiente De cada uno de sus movimientos y sus palabras Sentía que moriría si me apartaba de él También se oye una conversación que este hombre está teniendo con alguien Y le dice, sí, yo también te amo Y él oyéndolo y sufriendo mientras él dice eso Y también recuerda pensar Creía que si daba lo mejor de mí Él me notaría algún día Si seguía obedeciéndolo y sometiéndome Algún día me convertiría en el único En su única pareja Y quien él amara Luego lo vemos más adelante Recordando el accidente Y la manera en que este hombre le dio la espalda Mientras decía Ahora él es completamente inútil para mí Vámonos Que ya no me sirve para nada Así que en este momento Él está recordando eso Cuando él lo está tratando de besar Y de esta manera volvemos al presente Le dice, solo me ves como una herramienta No soy más que un títere obediente para ti, ¿verdad? Y en este momento también piensa Nada, o sea, debo calmarme Debo hacer esto con inteligencia No debo precipitarme A todas estas El CEO le dice Está bien, pero estás actuando realmente extraño hoy También trata de convencerlo Diciéndole que de ahí en adelante Él ha pensado Y va a escoger varios papeles para él Como unos dos o tres que vea mejor Luego se los dará a él Como para que él escoja Que será lo mejor Y esto solo piensa ¿Y eso qué está haciendo este hombre? Y de repente el CEO va a él con unos papeles Y le dice Y no creas que no he considerado esto Para este nuevo contrato Y él piensa ¿Nuevo contrato? En mi antigua vida Él ni siquiera me daba el nuevo contrato todavía Porque él no está haciendo así ahora Realmente algunas cosas han cambiado Y en este momento Él recuerda el día que estaba firmando Ese nuevo contrato Muchos meses después del tiempo presente Y el CEO le decía Mi querido Ja, hay algo que desees Y este le pide un beso al CEO Y él le da un beso Y él le pide que quiere más Porque a nuestro niño era algo traviesito Entonces el CEO le da Pero no le da completo O sea, el CEO le da Pero una probadita Y le dice que para la próxima Y vemos que él se daba cuenta Que nuestro Ja estaba tan enamorado de él Que simplemente Él le daba como un poquito De lo que él quería Y para la próxima Si haces lo que te digo Te doy más O sea, básicamente Lo estaba completa Y absolutamente manipulando Y este solo recuerda eso Cuando él le decía Solo espera un poco más El día que te conviertas En el mejor que existe Será cuando estaremos juntos oficialmente O sea, que el cuento Cuando seas lo que yo quiero Te daré todo lo que tú quieras Así que en este momento Él solo pensaba Está bien Seré el mejor Pase lo que pase Por lo tanto Aunque él veía Todo lo que él hacía Para chantajear A las demás personas Él simplemente Lo miraba a él Como si él era La última Coca-Cola Del desierto Así que después de esto Este le dice Léelo y fírmalo Y él le contesta No, no voy a renovar El contrato El CEO se queda de piedra Y le dice Hecho algo que te molestara De alguna manera Y él no, nada Solo siento que dependo Demasiado de ti Y realmente me he mantenido Aferrado a ti Esa es la única razón A lo que el CEO le dice Bueno, ¿y acaso no soy confiable Para que te aferres a mí? Y trata de besarlo nuevamente Este le da un golpe Quitándole la mano Y le dice No, no es suficiente Para mí solo eso Así que yo me voy Y el CEO se queda Muy enojado Diciendo ¿Realmente cómo te atreves? ¿Realmente crees Que puedes hacerme esto? Vemos ahora que Hans Sale del edificio Y parece un muerto viviente Dirigiéndose hacia el auto Donde está Obviamente su manager Esperándolo Y le dice ¿Qué pasó? Todo está bien Porque le ve esa cara Como que no quiere dar más Entonces vemos Que el manager se preocupa Y le dice ¿Acaso el señor Ah, tuvo razón Y hay dificultades Para que te renueven el contrato? Vemos que este le dice No, o sea Él me puso el contrato renovado Para que yo lo firmara Lo que pasa es que yo lo rechacé Y el otro ¿Cómo que rechazaste? Y la extensión del contrato Y él dice No, rechacé todo eso No quiero seguir Como trabajando con él Así que por favor Este le pide a su manager Busca otra empresa Donde nosotros dos Nos podamos mover Entonces el manager le dice Claro que sí Hay muchas Estarán haciendo fila Para esperar Que tú trabajes con ellos No te preocupes Pero este también dice ¿Acaso el señor Yang hizo algo Que te enojara mucho? ¿O él se enojó contigo? ¿Qué pasó? Y él es como No importa Vamos a seguir adelante Ahora vemos Que ya es mucho más tarde Ese día Y vemos que Yang no ha comido Absolutamente nada Y el manager está como Pero diste tres bocados Nada más O sea ¿Qué vas a hacer? Y el otro es como No, no, no Yo me voy a ir a hacer ejercicio Quiero correr un rato Vemos que este va al gimnasio La idea más inteligente del mundo Irse a hacer ejercicio Cuando no has comido Casi nada Exactamente O sea La idea es ponerse a comer Y no ir al gimnasio Muy bien Mentira No siga a mi malo consejo Vemos que este está En la cinta Y está pensando No Tengo que ponerme Molesto por esto Tengo que ignorarlo Comienza a pensar Verlo con la cara tan triste Después de tanto Que yo dije Que tenía que Desaferrarme de él Es como Una apuñalada En el estómago Aunque pensé Que no me afectaría Y dije Que no me afectaría más Simplemente Soy un títere Demasiado bien entrenado Vemos que él va aumentando Cada vez más La velocidad En la cinta transportadora Y es como No tengo que olvidarlo Al punto de que La puso tan rápido Que de repente Dijo como Me estoy mareando Y de repente La cinta Mientras lo va a transportar Hacia la ciudad más cercana De un solo salto Vemos que Quien lo atrapa Si el mismo Seo Que siempre se lo consigue Ya basta Freezer Entonces vemos Que este lo carga Y es como Si ya estás consciente Bájate de aquí Todo el mundo En el gimnasio Como wow Que impresionante Que fuerza tiene Y él está como Por qué rayos Me lo encuentro A cada rato Este pendejo Y el otro Le dice Acaso quieres acabar Con tu vida Quieres caerte Y provocarte Una conmoción cerebral Bueno Si quieres acabar Con tu vida Hazlo tú solito Por tu cuenta No vengas a un lugar Público Y seas como Tan extrafalario Entonces mientras Estos dos están peleando Descubrieron Que son personas Importantes Y las personas Alrededor Los están grabando Cuando Han Se da cuenta De esto Le pide por favor Que se vayan A hablar a otro lado En vez de armar Un show más grande De lo que ya están armando Entonces Estos se comienzan a ver Y Han le dice ¿Por qué vienes Ahora al gimnasio? Y el CEO Le dice Bueno Es que es sábado Por la tarde No es raro que venga Y el otro Si no es raro que venga Vaya No encuentro fallas En su lógica Entonces comienzan a hablar Y es como Pero igual tú no me interesas Y el otro Tú tampoco me interesas La pelea de nunca acabar De estos dos Que nos interesan Entonces vemos Que en una de esas De repente Han lo invita a tomar Y el otro No tenemos la suficiente confianza Para irnos a tomar Los otros dos Que estás diciendo Y se está yendo Y el otro Bueno Encontrarse tres veces Con la misma persona Por accidente Debe ser el destino Porque no tomamos algo Y el otro Como que carajo Estoy diciendo Y el otro Es como Tú no me interesas Además Porque yo debería ir contigo Y el otro Es como Vaya Que frío es este tonto Además Yo no quiero creer En ningún destino Tonto como ese Vemos que este Se sigue yendo Y Han dice Algo En una voz más alta De lo que debería Y dice Y pensar que es tan frío En la cama No es tan frígido Y cuando este Se está yendo El otro Escuchó lo que él dijo Y se fue atrás de él Y lo agarró Y le dije ¿Acaso qué dijiste De yo como soy en la cama? Y el otro No, nada Lo imaginó Y el CEO Lo comienza a mirar Y le dice Bueno Nos vamos a beber Te espero en el estacionamiento Dentro de 30 minutos Y se va Y el otro Es como ¿Qué rayos Acaba de pasar acá? ¿Qué rayos he dicho? No pensaba Que esta mierda Va a funcionar Entonces pasa el tiempo Este Vas al estacionamiento Obviamente Llega Tarde Y el otro Es como Llegas muy tarde En eso Que están allí Discutiendo Pasa alguien Y no va mirando Por donde va Y en ese momento Empuja a Han Y por supuesto El CEO Lo agarra en la cintura Así que de pronto Han se quita Y le dice Perdón Disculpenos por propósito Y el CEO Como no puede evitar Ser odioso Tan solo le dice ¿Tú realmente comes? Porque parece que acabo De agarrar la cintura De un esqueleto Es que es tan odioso Que no puedo con él A todas estas Nuestro chico le dice Claro que como La guionista del fugitivo Me solicitó especialmente Que ganara al menos 5 kilos Antes de grabar el show Y el vaya Así que firmaste Con el drama de ella Y no firmaste Con el de tu jefe Y el si Acabo de firmar El contrato hoy Porque está muy contento Porque para él Fue un golazo Lo que él acaba de hacer Entonces el CEO Le dice El señor Jan Debe estar muy molesto En este instante Apuesto que siente Que su pequeño Y obediente títere Lo acaba de acuchillar Por la espalda Deberíamos irnos ¿No? Y entonces llega Nuestro chico Y le dice Bueno estás en lo correcto Además de eso Le dije que no renovaría Mi contrato con él Así que sí Debe estar muy enojado El CEO Se toma por completo De sorpresa El CEO Can le dice ¿Rechazaste la renovación De tu contrato? Y él le dice Sí A lo que el CEO Le dice Supongo que cuando dijiste Que ibas a tratar De valerte por ti mismo Esas palabras No eran vacías El otro solo le contesta Molesto Porque yo diría algo Si no lo sintiera Si dije que lo iba a hacer Era porque lo haría Y de repente piensa Que aunque tiene La mentalidad correcta Realmente tiene Que convencer a su corazón De simplemente entender Que lo que está haciendo Es lo correcto Porque aunque él Pasó de una vida A la otra En un santiamén Él tampoco puede Simplemente anular Todo lo que sentía Por el otro De la noche a la mañana Vamos a estar claros en esto Él está luchando Contra su misma mente Quien le está diciendo Lo que debe hacer Se montan en el auto Llegan hasta el bar Donde van a tomar El CEO pide Por favor Un licor muy caro Para tomar allí Pero por supuesto Nuestro querido Han Simplemente pide cerveza Porque él quiere cerveza Y el mesero empieza a reírse Después que han pedido Un vino tan caro El otro Igualmente le lleva su cerveza Este le dice ¿Qué diablos? Me invitas a beber Y no vas a tomar Lo que yo te compro Sino que vas a comprar cerveza Y él dice Bueno ¿Acaso la cerveza También no es licor? Y dice Además Deberíamos tomar Lo que cada quien Es capaz de tolerar Y entonces El CEO le dice Aunque viéndote ahora Tampoco parece mucha dificultad Para hablar conmigo Y nuestro chico le responde No estoy para nada Cómodo con usted Usted es una persona Muy difícil con la que hablar Y el otro empieza a molestarse Y nuestro chico le continúa diciendo Estar a su alrededor Se siente como si alguien Derramara agua helada Sobre mi cabeza Y el CEO Como ¿Qué quieres decir con eso? Y él le dice Quiero decir Que es como un salto De realidad Para mí Honestamente Beber fue solo una excusa Porque quería pasar tiempo Con alguien Esperando que me ayudara A volver a mi sentido Y el CEO Se siente totalmente Utilizado Y le dice O sea que solamente Soy un juego para ti Pobre cosita fea Y él le contesta No No es solo que He mantenido Mi vista únicamente En el señor Ya durante años Así que no conozco Otras maneras Para deshacerme De estos sentimientos Que aunque son residuales Están allí Y aunque me duele el corazón No tengo idea De cómo controlarlo Así que el CEO Solo se queda mirándole Y creo que entiende Un poco Lo que le está diciendo Y le dice Pero escuché Que tú y el señor Jan son muy cercanos Y hasta comparten la cama Y le dice No, claro que no Esto nunca ha sido así Solo son comentarios Y recuerda Cada vez que él Intentó avanzar Un poco más allá Y el otro Solo lo detenía Diciéndolo Que era muy pronto Que esperaba Que él fuera el mejor Para poder darle Lo que él quería Y de esta manera Mantenerlo allí Con la soja Bien cortita Mientras lo manipulaba Así que el CEO Khan le dice Y yo que pensaba Que estaba tratando Con un hombre Que comparte su cama Con uno Y lo manda A hacerlo En las camas De los otros En este momento Nuestro chico piensa Todas las señales Estaban ahí Nadie estaría dispuesto A decirle a la persona Que ama Que vaya a dormir Con alguien más Cómo fui tan estúpido Al no darme cuenta Y viendo que él me mandaba Simplemente acostarme Con otras personas Esa cosa Ni sentimientos tiene Así que en este momento Solo decide sonreír Y ponerle buena cara A la vida Y se pone coqueto Delante de cara Y le dice Bueno el señor Jan es el que se pierde Por ser tan ajeno A mis encantos Y llega este CEO Y solo murmura Ese bastardo Tiene más otro control Y crédito Del que yo le he dado O sea Que él no tendría Tanto control Alrededor de nuestro chico En todo caso Llega el mesero Le sirve Empiezan a tomar Y él le pregunta Y él le pregunta Que porque él tiene Un enfrentamiento Tan grande Con el otro CEO Así que el CEO Karl le dice La única razón Por la que es tan grande Es porque él Es un manipulador Y siempre ha visto Cuál es el talón De Aquiles De todos sus actores Y de todos los que Están a su alrededor Lo toma Y luego con ellos Lo chantajea Para que ellos Hagan al final Lo que él quiere de ellos O si no Les acaba su carrera En este momento Nuestro chico piensa Cómo es posible Que todos los demás Ya lo sabían Cómo él era tan malo Y era tan gran manipulador Y yo no me di cuenta Hasta que era demasiado tarde Vemos que la conversación Continúa Y vemos que el CEO Le dice Que de alguna manera Lamenta haber sido Tan osco con él Pues era demasiado evidente Que el director Yang Lo había mandado Para que lo convenciera Y eso lo irritó De sobremanera Y actuó de una manera Bastante fuerte con él Que se disculpa Sinceramente Al ver esta nueva personalidad Que este chico Está mostrando con él Entonces el otro Comienza a pensar De entre todas las personas Que el CEO Kang Se disculpe conmigo Entonces Kang Le pregunta ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? Y Han lo único Que le dice Es bueno Es que no sabía Que usted sabría Cómo disculparse Y el otro Es como Me estás tomando el pelo ¿Verdad? Vemos que estos Continúan bebiendo Pero el director Revisa la hora Y dice Como es muy tarde Mejor vámonos El otro sí vámonos En lo que se para Le empiezan a temblar Las piernas Como gelatina Y dice Como que creo Que me pasé Un poquito bebiendo Entonces el director Kang Le ofrece llevarlo a su casa Y viene este Y dice No yo me puedo ir solo Yo pido un taxi Entonces el otro Ah bueno me voy Y llega Han Y dice ¿Acaso no me va a preguntar A mí una segunda vez Si quiero que me lleve? Este sí es frío Como un témpano de hielo Entonces vemos Que le están pidiendo la cuenta Han se dispone a pagar Y resulta Que dejó El teléfono Y la billetera En el gimnasio No tiene con qué pagar El otro lo está esperando Como que en serio Está jugando conmigo Paga Entonces él le dice Que las cosas se le olvidaron Entonces lo único que hace El director Es comenzarse a reír Y le pasa la tarjeta A la persona Para que cobre Y le dice Como que no hay ningún problema Yo pago Y el otro Bueno la próxima vez Voy a esforzarme A pagar yo Así que por favor Gracias por pagar esta vez Y también le pide Que por favor No alcances en su casa Y el otro Lo único que hace Es sonreírse Mientras se va Y le dice Vámonos De pronto vemos Que han tenido Que parar en el camino Y este le está comprando Una bebida Para la resaca Porque este casi Que hace un desastre En el carro Y él piensa No pensé Que cuando te subiste Al carro Fueras a hacer eso Y él dice No, no omité Casi lo hice Entonces en este momento Él solo piensa Bueno estoy bien ahora Ya me iré a mi casa Y piensa Hoy solo ha sido Un mal día En este momento El CEO como que se da cuenta Que lo ve así Como tan malito Y le dice Vamos a hacer una cosa Caminemos un poco Porque están en un parque Y empiezan a caminar Y de pronto Cuando están caminando Él no le dice Que no Porque sí Definitivamente Necesita distraerse Así que el CEO Khan le dice ¿Qué te llevó a querer Al fin alejarte Del señor Yang? O sea De todos modos Estás muy cómodo Con él Él se queda un poco Pensativo Además también Está un poco tomado Así que le dice Y si le dijera Que vi al señor Yang Abandonándome Sin ningún remordimiento En el futuro Cuando las cosas Se pusieron para mí Difíciles ¿Me creería? Piensa que podría ser cierto Quizás lo que le estoy diciendo Un poco temeroso Y entonces Khan le dice Entonces es mentira ¿Acaso no te creo? Y le dice al final No puedo decir Que te creería Totalmente algo así Pero tampoco Lo ignoraría tan rápido Eso no me lo esperaba Me dijeron Que tu abuela Es una chamana Muy talentosa Y el chico dice Que sí Que lo era Que hombres muy ricos Hasta personas De la asamblea Llegaban a su casa Con valijas llenas De dinero Para que ella los atendiera Y si la señora Estaba simplemente De mal humor Los mandaba a joder A su madre Y simplemente No les hacía ninguna consulta Entonces él piensa Creo que uno de esos hombres De mucho dinero Que llegaba Era mi abuelo A buscar tu abuela Porque cuando te investigué Descubrí el nombre De tu abuela Y recordé Que mi abuelo La nombraba demasiado A todas estas El chico le dice ¿De verdad? Y Khan solo le dice Y digamos que yo también He recibido mi parte De ayuda del chamanismo Y el chico piensa así como ¿Ayuda? ¿Qué ayuda? Entonces en este momento El CEO le dice Ya veo Por eso es que me incluyo Siguen caminando Y el CEO solo continúa Ya veo Porque es que me inclino A creer que quizás Heredaste el don espiritual De tu familia Que les permitía Ver el futuro Así que no dudo Que hayas visto algo así Y el chico piensa Bueno tampoco es como Que le voy a decir Que regresé tres años En el futuro Y por eso sé todo esto Y solo le contesta Sí, algo así Así que Khan decide ponerse juguetón Y le dice Y así fue como También nos viste A los dos enredados En la cama En el futuro Entonces este se ahoga Y empieza como a toser ¿Y de qué estás hablando? Y entonces el CEO le dice Tú mismo lo dijiste Eras tan frígido Y pensar que en la cama Eras completamente diferente Este se pone todo rojito Porque no puede creer Y dice Oh, entonces Sí me escuchó Lo que le dije A todas estas El CEO se acerca Hace su cara Y le dice Entonces era tan caliente En la cama Y el otro como ¿Qué? Y entonces dice ¿Y por qué yo tendría Que saberlo? Y el CEO le dice Bueno, si de verdad Yo estaba así en tu visión Eso querría decir Que a mí me gustabas mucho Desde que te escuché Decir eso Me ha picado mucho La curiosidad Así que le dice De verdad Acobaremos acostándonos En el futuro Eso fue lo que viste Me pregunto ¿Qué harás para que yo Me ponga tan contento por ti? Ustedes me están entendiendo Lo que quiero decir Él solo lo empuja Y le dice Esto nunca va a pasar Solo porque algo aparezca En una visión No significa que se volverá realidad El CEO por supuesto Que se molesta Y le dice ¿Por qué estás tan seguro Que no pasará? O sea Indiferente No es que seamos mamita Para nada Entonces Nuestro chico le dice Entonces déjame preguntarle algo Señor Khan ¿Acaso usted Quiere acostarse conmigo? Después de un inminente rechazo Salidas a beber Y una pregunta Muy buena Lanzada al azar Terminamos la tercera parte De este resumen Y como lo prometido Es deuda Ahora vamos con los saludos Así que hoy saludamos A Perla Guadalupe Y a Tomás Subelsa Yo como siempre encantada De haberlos acompañado En esta parte De la historia Las cosas se están poniendo Un poquito más calientes Así que vamos a ver Que tan poco interesado Está nuestro CEO Khan Como quiere hacer creer Así que bueno Hasta la próxima Se despide Soy Alex Y la mamá de Chado Chaito Y bueno Si quieren saber Cómo va a continuar Esta historia O quieren ver Los otros resúmenes Que tenemos en el canal Les recomiendo Que se suscriban Den like Y comenten Y como ya no tengo Más nada que decir Chao